Esto es lo que la gente exitosa sacrifica para obtener riqueza rápido. ¿Alguna vez te has preguntado qué sacrificios hacen las personas exitosas para alcanzar la riqueza rápidamente? Déjame contarte los sacrificios que tú puedes hacer. ¿Y qué otros éxitos os hicieron? Para acumular riqueza en poco tiempo y cómo estos pueden aplicarse a tu vida. En este video, exploraremos los sacrificios más comunes, como renunciar a la comodidad y hacer cambios significativos en su círculo social. Embárcate en un viaje inspirador a través de las historias de resiliencia y determinación de algunas de las figuras más emblemáticas que transformaron radicalmente sus vidas. Desde dormir en bancos de parques hasta trabajar incansablemente noche y día. Estas personas hicieron sacrificios extraordinarios para escapar de las garras de la pobreza y forjar su propio destino. Cada historia es un testimonio del poder del espíritu humano y de lo que es posible cuando estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para cambiar nuestras circunstancias. Así que si buscas inspiración para superar tus propios desafíos. Sigue leyendo y prepárate para ser motivado como nunca antes. Sacrificio realizado por Oprah Winfrey Persistencia ante la adversidad Oprah Winfrey, conocida mundialmente como una de las mujeres más influyentes y ricas, comenzó su vida en la pobreza extrema, enfrentando abusos y prejuicios desde una edad temprana. Oprah sacrificó la comodidad y la seguridad, eligiendo creer en su propio valor y potencial cuando nadie más lo hacía. Su determinación la llevó a trabajar incansablemente, buscando oportunidades en el mundo de los medios, donde su pasión y su habilidad para conectar con los demás finalmente la catapultaron al estrellato. La historia de Oprah es una poderosa lección sobre cómo la fe en uno mismo y la persistencia ante la adversidad pueden abrir puertas a oportunidades inimaginables. Sacrificio realizado por Chris Gardner Compromiso con un futuro mejor Chris Gardner, cuya vida inspiró la película En busca de la felicidad, experimentó periodos de desempleo, falta de vivienda y la responsabilidad de criar a su hijo pequeño por su cuenta. Chris sacrificó su comodidad, su tiempo y su seguridad, invirtiendo cada gramo de su energía en perseguir una carrera en el mundo de las finanzas. A pesar de todas las probabilidades en su contra Su compromiso inquebrantable con un futuro mejor y su rechazo a renunciar a su sueño, incluso en los momentos más oscuros, son un recordatorio conmovedor de que la determinación y el trabajo duro pueden superar las circunstancias más difíciles. Sacrificio realizado por J.K. Rowling Creer en su visión Antes de convertirse en la autora multimillonaria detrás de la serie de Harry Potter, J.K. Rowling era una madre soltera que vivía con subsidios del Estado, luchando por llegar a fin de mes. Rowling sacrificó la seguridad financiera e invirtió innumerables horas escribiendo en cafeterías mientras cuidaba a su hija. Creía apasionadamente en el mundo que había creado y perseveró a través del rechazo de numerosas editoriales. Su historia es un brillante ejemplo de cómo mantenerse fiel a su visión y perseverar frente a la adversidad puede eventualmente llevar al reconocimiento y al éxito. Estas historias de Oprah Winfrey, Chris Garner y J.K. Rowling no son sólo narrativas de éxito financiero, son lecciones profundas sobre el sacrificio, la resiliencia y la indomable voluntad de luchar por un futuro mejor. Nos enseñan que, sin importar cuán desalentadoras puedan parecer nuestras circunstancias actuales, tenemos dentro de nosotros el poder de cambiar nuestra vida. Cada sacrificio en el camino es un peldaño hacia la realización de nuestros sueños más ambiciosos. Así que, sea cual sea tu lucha, recuerda que el camino hacia el éxito está pavimentado con la valentía de perseguir incansablemente aquello en lo que crees. Sacrificio realizado por Howard Schultz, de viviendas sociales a la cima de Starbucks Howard Schultz, el hombre detrás del fenómeno global Starbucks, creció en una vivienda social en Brooklyn, Nueva York. Schultz experimentó de primera mano la lucha de vivir con escasos recursos, lo que lo motivó a cambiar su destino. Se unió a Starbucks cuando era sólo una pequeña cadena de tiendas de café y sacrificó una carrera corporativa convencional para perseguir su visión de lo que Starbucks podría ser. Bajo su liderazgo, Starbucks se transformó en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, demostrando cómo la visión y la determinación pueden llevar a alguien de orígenes humildes a la cima del éxito empresarial. Sacrificio realizado por John de Rockefeller, de contable a magnate petrólero. Ión de Rockefeller, a menudo considerado el hombre más rico de la historia moderna, comenzó su carrera como un simple contable. Nacido en una familia modesta, Rockefeller entró al negocio del petróleo en sus inicios, cuando era una industria joven y llena de incertidumbre. A través de una combinación de astucia empresarial, una ética de trabajo implacable y la disposición a tomar riesgos calculados. Rockefeller sacrificó la comodidad a corto plazo por una visión a largo plazo. Fundó la Standard Oil Company, que eventualmente dominó la industria petrólera. Su historia es emblemática de cómo la perseverancia, la visión estratégica y la ética de trabajo pueden transformar oportunidades modestas en imperios empresariales. Cada una de estas figuras, desde Oprah hasta John de Rockefeller, ilustra un principio fundamental del éxito. Más allá de las habilidades y el conocimiento, es el coraje para perseguir lo que parece imposible, el sacrificio personal y la determinación inquebrantable lo que puede elevarnos desde cualquier principio humilde hacia alturas inimaginables. Sacrificio realizado por Madame C. J. Walker, de la bandera a la primera mujer millonaria hecha a sí misma. Nacida en una cabaña en Luisiana poco después de la abolición de la esclavitud, Sarah Breedlove, conocida como Madame C. J. Walker, transformó su vida desde ser una lavandera ganando apenas un dólar al día a convertirse en la primera mujer millonaria hecha a sí misma en los Estados Unidos. Walker enfrentó no sólo los desafíos de la pobreza, sino también el racismo y las limitaciones impuestas a las mujeres en su época. A través de la creación de una línea de productos de belleza para mujeres afroamericanas, utilizó su ingenio y determinación para construir un imperio empresarial. Su sacrificio incluyó largas horas de trabajo manual, autoeducación en el ámbito del cuidado del cabello y el marketing y un incansable esfuerzo de venta puerta a puerta. Sacrificio realizado por Leonardo del Vecchio, de un orfanato a fundar Luxottica. Leonardo del Vecchio creció en un orfanato italiano y comenzó su vida laboral en una fábrica de piezas de automóviles. Su camino hacia el éxito comenzó con el aprendizaje del oficio de grabado en metal, lo que finalmente lo llevó a fundar Luxottica, el mayor productor y minorista de gafas y lentes del mundo, de marcas como Revan y Oakley. Del Vecchio sacrificó la seguridad y la comodidad en sus años formativos, invirtiendo en su educación y luego en su pequeño negocio, que creció a través de la innovación, la expansión internacional y la adquisición estratégica de competidores y socios comerciales. Sacrificio realizado por Said Khan de lavar platos a propietario de los Jacksonville Jaguars Said Khan es un ejemplo vívido del sueño americano hecho realidad. Nacido en Pakistán, emigró a los Estados Unidos para estudiar ingeniería, financiando su educación a través de trabajos de salario mínimo, incluido el de lavaplatos. Khan adquirió Flaxangate, una empresa de fabricación de autopartes, y la transformó en un proveedor líder mundial. Más tarde, expandió su imperio empresarial al adquirir los Jacksonville Jaguars de la NFL y el equipo de fútbol Follomafsi. La historia de Khan destaca el sacrificio de comodidades inmediatas y la importancia de la visión a largo plazo, mostrando cómo la determinación y el trabajo duro pueden conducir a la cima del éxito empresarial y deportivo. Estas historias de Madem C. J. Walker, Leonardo del Beccio y Said Khan subrayan un tema común, independientemente del punto de partida, el éxito es alcanzable con determinación, trabajo duro y un compromiso inquebrantable con los propios sueños y objetivos. Sacrificio realizado por J. K. Rowling de vivir con subsidios a autora multimillonaria J. K. Rowling es la mente detrás de la serie de libros de Harry Potter, un fenómeno global que ha capturado la imaginación de millones. Antes de su éxito, Rowling enfrentó desafíos significativos, incluida la pobreza y la depresión, mientras criaba a su hija como madre soltera en Edimburgo, Escocia. J. K. Rowling es la mente detrás de la serie de libros de Harry Potter, un fenómeno global que ha capturado la imaginación de millones. Antes de su éxito, Rowling enfrentó desafíos significativos, incluida la pobreza y la depresión, mientras criaba a su hija como madre soltera en Edimburgo, Escocia. Vivía con subsidios del gobierno y escribía en cafeterías mientras su hija dormía. El rechazo de múltiples editoriales no detuvo su determinación. La publicación de Harry Potter y la piedra filosofal marcó el inicio de una de las franquicias literarias y cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, transformando a Rowling en la primera autora multimillonaria del mundo. Sacrificio realizado por Do Won Chan, de trabajador de gasolinera a fundador de Forever 21. Do Won Chan emigró de Corea del Sur a los Estados Unidos en busca de oportunidades. Al llegar, se enfrentó a la dura realidad de tener que trabajar en múltiples empleos de bajos ingresos, incluido el de asistente en una gasolinera, para sostener a su familia. En 1984, con ahorros y un préstamo, Chan y su esposa Jin Sook abrieron una pequeña tienda de ropa en Los Ángeles llamada Fashion 21. La tienda atrajo rápidamente a clientes gracias a su estrategia de vender ropa de moda a precios accesibles. El negocio creció exponencialmente, se rebrandó como Forever 21 y se expandió a cientos de tiendas en todo el mundo, convirtiendo a Chan en multimillonario. Sacrificio realizado por Howard Schultz, de viviendas de bajos ingresos a CEO de Starbucks Howard Schultz creció en una vivienda de bajos ingresos en Brooklyn, Nueva York. A pesar de su entorno difícil, Schultz estaba decidido a escapar de la pobreza. Después de graduarse de la universidad con la ayuda de becas deportivas y préstamos estudiantiles, Schultz eventualmente se unió a Starbucks como director de operaciones y marketing. Inspirado por un viaje a Italia y la rica cultura del café, Schultz vio el potencial de Starbucks más allá de la venta de granos de café, transformándolo en la experiencia de cafetería que conocemos hoy. A través de su liderazgo, Starbucks se expandió a nivel global y Schultz se convirtió en uno de los empresarios más reconocidos y respetados en el mundo del café. Cada una de estas historias destaca el tema común de la perseverancia ante la adversidad. No sólo superaron obstáculos significativos, sino que también utilizaron sus experiencias para moldear visiones únicas que transformaron sus respectivas industrias. Sus vidas demuestran que, independientemente de donde comiences, la determinación y la creencia en tus sueños pueden llevarte a alcanzar éxito y reconocimiento mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!